Hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saludos al junior y en este 15 de septiembre les quiero invitar a la rifa que vamos a estar haciendo aquí en mister xdv shop vamos a estar rifando un radio que es el rci 2950 cd este radio lo vamos a rifar ya modificado con llamadores para participar en la rifa ponte en contacto con nosotros a través de mensaje oa través del número de teléfono que va a ser lo más rápido van a ser 50 50 números cada boleto que compres se van a meter dos papelitos a la tómala o sea vas a tener dos oportunidades de ganar eso va para todos los boletos hay un límite cinco boletos máximo por participante o sea si quieres comprar cinco boletos solamente ese es el límite el otro se va a llevar el radio completamente nuevo y modificado por mister xdv shop hasta la puerta de tu casa esta rifa solamente es aquí en eeuu y en méxico todo méxico y todo eeuu van a poder recibir este 29 50 la persona que se lo gane bien y cuánto van a costar los boletos los boletos son de 15 dólares aquí en eeuu o 300 pesos para méxico así es que en cuanto terminemos de vender todos los boletos vamos a hacer la rifa si hoy mismo se venden todos el día de mañana se venden todos es cuando iniciamos la rifa así es que mucha suerte yo soy el junior y nos vemos la próxima